¡Pégale! 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 ¡Ay, cabrón! ¡No! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo más el día de hoy. Partido de vuelta, cuartos de final. Hoy, clásico regémontano. Hoy nos visita Tigres, obviamente. El partido de día lo ganó Monterrey 2 a 1. Se vieron cosas buenas. Algunas cosas, un poquito detallitos que hay que pulir ahí en la defensa, pero se vieron cosas buenas. Fue lo importante que ganaron allá. Hace rato que no ganaron allá. Casi un año, de hecho. Y, pues, logran traerse esa buena ventaja para acá, para casa, para podernos llevar ese pase a las semifinales. Lo vamos dando 2-1. Hay que recordar que aquí no va el gol de visita. Si llegamos a matar en el global, pasar rayados para estar mejor funcionado. Así que, pues, hay posibilidades, posibilidades para poder ganar este partido. Ojalá hoy salgamos con todo, y que lo gane en el universo club de Cúbal Monterrey. El partido de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Querida afición. Principalmente a las rayas. Hoy yo pienso que es un partido muy difícil para nosotros. Y va a ser un resultado muy muy parejo. Pienso yo que... Hoy venimos ganando un 2-1. Pienso que esta tarde, esta noche... También el pronóstico es 2-2. Y bienvenido a toda la raza de los Tigres. No nos caen mal. De hecho, cuando juegan contra otro equipo, estamos apoyándolos también. Sentimos más que pierden también, no crean. Pero hoy un día como este, que es un clásico, pues, obvio que nos apartamos y somos rayados, ¿verdad? De hecho, un abrazo, una bienvenida a su compañero Tigre, que esté a un lado, al frente. No los acarrillen. O sea, portarse bien, como debe ser. Como Dios manda. Saludos a toda la raza y esperamos que sea un gran partido y que no haya broncas, que no haya nada. Es un partido, solamente es un partido, no es la guerra. Es un partido, que si perdemos mañana se han sorprendido. Saludos, Rosa. Yo me quedo con un 2-1. Hoy quedamos 2-1. Y si es 1-0, lo importante es avanzar, voy a ganar, y estar en la siguiente ronda, que es la semifinal. Hoy quedamos con algunas cosas, amigos, yo voy a ganar en nuestro club, que es ya está modelado. New Milan. jay, llegar a 1-2. ¡Bella que se escuche raza en la portería con el número uno, Ezeban! ¡Con el número cuatro, Víctor Gustavo! ¡Con el número quince, Héctor Moreno! ¡Con el número trece, los reyes de Monterrey, Gerardo! ¡Con el número treinta y tres! ¡Está padre! ¡Con el número treinta, Jorge Edcocho Corríguez! ¡Con el número veintisiete, Luis Crow! ¡Con el número once, Maxi Pérezza! ¡Con el número diez, Sergio Pérez! ¡Con el número veintisiete! 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 ¡Excelente recibimiento! ¡Excelente recibimiento! ¡Hay que ganar, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, carajo! ¡Venga! 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 ¡Así se hace! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Si llegas! ¡Si llegas! ¡Si llegas! ¡Si llegas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lle Maxi! ¡Míralo! ¡Apoyate! Viene Tigres amigos, contragolpe ¡Uy! ¡Buena! ¡Vamonos! ¡Ya te lo llevaste! ¡Ya te lo llevaste! ¡Buena! ¡Ah, güey! ¡Manda en el centro! ¡Buena, buena, buena! ¡Mándalo, mándalo! ¡Puta madre! ¡Chinga, güey! ¡Vamos! ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Buena, buena, sabanica! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ven, es tuyo, es tuyo! ¡Es tuyo, es tuyo, güey! ¿Quién le llega? ¿Quién le llega? ¡Uno, uno! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, biche, concho! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Ya ganaste! ¡Puta! maravilloso ahora el árbitro va a revisar una guarda al bar y a ver si a ver si no nos quedamos con 10 chingado 22 y es que hay uno tirado quienes borrarán vamos a ver qué decía el árbitro y viene mami ya valió que sube van a expulsar a corcho cabrón de la división en campo mi decisión es acción accidenta y lo libre para ti eres amigos una jugada otra vez de andrada dando el balón en medio me hace que despeje porque despeje de los lados hay güey chingado no le tires otra vez otra vez dale 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 ahí ya mándalo dale 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 muy cabrón no mames suéltala suéltala maxi revienta revienta la güey dale romo dale ábrelo bien bueno pues si le da amigos tiro libre vamos 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 a mandarla bien a mandarla buena a mandarla buena ay güey madre güey bien verte bien bien y se acabó el primer tiempo amigos nos vamos perdiendo los 1 a 0 y hoy nos vamos a empezar a llegar a tocar el balón y mandar centros tiren cabrones tiren muy descapacidad vamos 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 venga garajo vamos por un golecito venga vamos un golecito Vamos cabrones, vamos Dale, dale, dale Mándalo Es que anímense a tirar, wey Mándenle al centro, dale Jordi Así es, wey, así es Así es, wey, así es Buena, buena, dale Ya, ya, suéltala, wey Suéltala, Rombo Ya, ya, wey Alor Tírale, tírale Mándalo al centro, bueno, mandalo bueno Mándalo bueno ¿Cómo vas a perder eso, Rombo? Vámonos, dale, 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 dale Mándalo al centro, mandalo al centro Uy, poste, wey Buena Buena Uy, cabrón Bien, bien, Maxi, bien, bien Pégale, pégale, pégale Ay, cabrón ¡No! 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 Vamos, 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 llegue uno, llegue tú Estefan, tú Maxi, ahí quédate wey, ahí quédate un rato, dale, dale, dale Estefan, vete, vete wey, vamos a matarlos una vez, vamos, vamos, por uno más, buenas, 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 como siempre, como siempre la francesa, sácala, sácala la tarjeta, sácala la tarjeta, no te arrugues, no te arrugues, por dos, es más, metanle arriba, wey, chequen la mala fuselada de tigres, amigos, al minuto 76, tiro libre, wey, buena, 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 Quien le llega, quien le llega, dale canales, dale canales, que llega, vamos a quitarle la pelotita, vamos a quitarle la pelotita, vamos, vamos, Uuuu, mucho pendejo, wey, No, hombre, el árbitro trae un show con tu cobro de tigres, mira, y viene aquí diciéndole de todo, y le sigue permitiendo, wey, sácala la tarjeta a la deuda ya, wey, Mira, y sigue, sigue, pinche llorón, Vámonos, vete, 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 Buena, 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 Vete, 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 wey, vete, Ehhhh, tarjeta, tarjeta, Vamos, lléguenle, 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 que no te lleve que no te lleve buena vámonos vámonos buena buena dale canales viva esquina amigos para los tigres buena buena andrada dale Rodrigo dale Rodrigo eso es tuyo wey bien bien dale Rodrigo dale dale regreta regreta oh wey oh me va a abrir un puinche infarto wey descripción gratificada lléga lleguele uno lleguele uno que no ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga! Dale, Steph! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Abraba! ¡Bien! ¡Yé! ¡Yé! ¡Ande! Los huevotes del Monterrey otra vez cabrones Estamos en semifinales cabrones Estamos en semifinales Ha sido como tratado pero le vamos a probar Y una vez más nos lo lejos a comer Gracias por ver el video